Ok, es el, es el, es el paper Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le rompo la media cancan La mano pa' la pared y hay culo que te baje, baje Te queda linda la ropa encaje La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera la nena tiene pistola Ella a los bobos los ignora Es muy astuta, más puta que paola Yeah Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Vuelve como roca Vamos a hacer un carioca Que ella queda poca Y fumamos espacio Vuelvete más loca Muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Vuelve como roca Vamos a hacer un carioca Que ella queda poca Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan Le rompo la malla can can Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan Le rompo la malla can can Mami linda Mami linda Yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Es una loca Atraviesa Fanática del lío Si se me acerca le digo Mami linda Yo sé que te gusta el castigo Acércate que te doy castigo Es una loca Atraviesa Fanática del lío Si se me acerca le digo Tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan Me le pego yo le doy blan blan Le rompo la malla can can Ok El de los chanteos finos Ahora partiendo con Axel caram Sesión 6 Pa' que tu sientas lo que rompe 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 Mami Rompe Rompe Ja ja